La lluvia baby Apenas se va el sol te levantas corriendo Yo se que tu piensas que nadie te esta viendo Yo solo me rio de lo que estas haciendo Cuando esta lloviendo nos enloquecemos Si la ropa no se seca y la lluvia comienza Sales para bajarla porque se te mojará Si la lluvia comienza y te encuentras afuera Sabes que tu lavado ya valió y se apestará Si por tu casa se esta nublando Correle mami, correle mami a meter tu lavado Que no se ha secado Si por tu casa se esta nublando Correle mami, correle mami a meter tu lavado Que no se ha secado Pon la soga en el cuarto Abanicalo un rato Pon la soga en el cuarto Abanicalo un rato Pon la soga en el cuarto Abanicalo un rato Solo ten cuidado que no lo wish el gato Ten cuidado baby Jajaja Jajaja ¡Suscríbete!